Tú me celas sin razón Porque no me has comprendido Y tampoco tú has sentido Las penas del corazón Lo que pasó entre los dos Oye bien lo que te digo Que tú nunca me has creído Y has dudado de mi amor Oye, déjame mi vida No me celas sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Frenda de mi corazón Eres una preferida Todo es dulce amor Calumnia, sodio y rencor Marchitaron nuestras vidas Huyeron más las mentiras Que la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un lugar Oye nena de mi vida No me celas sin razón No me celas sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Oye muñequita linda Al que te viene a contar Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un lugar No me celas sin razón No me celas sin razón No me celas sin razón